Unidos en comunidad Unidos con lazos de fraternidad Porque unidos podemos vencer El rencor, el odio y la indiferencia Porque la unión nos hace fuerte en la fe Y con la fe lograremos la grandeza Porque unidos podemos vencer El rencor, el odio y la indiferencia Porque la unión nos hace fuerte en la fe Y con la fe lograremos la grandeza en el Señor Unidos en comunidad Los conflictos vamos a solucionar Porque unidos en oración Cristo mismo se nos hace presente Y en el proceso de evangelización El amor dominará nuestra mente Porque unidos en oración Cristo mismo se nos hace presente Y en el proceso de evangelización El amor dominará nuestra mente Porque unidos podemos vencer El rencor, el odio y la indiferencia Porque el odio nos hace fuerte en la fe Y con la fe lograremos la grandeza Porque unidos podemos vencer El rencor, el odio y la indiferencia Porque el odio nos hace fuerte en la fe Y con la fe lograremos la grandeza En el Señor En el Señor Gracias por ver el video.